Cantaba, cantaba feo, cantaba o pico es tanto feo Número 6 por favor ¿Segura que dice que las cinco? Me disculpa Déjame decirte lo que siento Deja desahogarme Un momento No puedo más seguir así Sufriendo la vida por ti Y tú te dedicas de tiempo A jugar con mi sentimiento Y me dices que me quieres Que conmigo sientes ganas Y me abrazas Y me besas Y me amas Y vuelvo a caer en tu mentira Descargando mi amor en tu vida Temático, psicosimático Paso analítico Traumático No puedo dejar de quererte Y aunque tú me engañas contigo hasta la muerte Sistemático, psicosimático Paso analítico Traumático Es mi amor Por ti Sistemático, psicosimático Y me abrindo Tal vez y me abrindo Subtítulos Si me dices que me liberes, que conmigo sientes ganas Si me abrazas, si me besas, si me amas, si me amas Si vuelvo a caer en tu mentira, descargando mi amor en tu vida Sistemático, psicosimático, darse analítico, traumático No puedo dejar de quererte, aunque si me engañes contigo hasta la muerte Sistemático, psicosimático, darse analítico, traumático Gracias